ALDEC, la Asociación Lupus de Cantabria, celebra conjuntamente durante el mes de mayo los actos conmemorativos del 25 aniversario de su fundación y la celebración del Día Mundial del Lupus. Comenzarán con una exposición titulada 25 mariposas, mesas informativas en el Ayuntamiento de Santander y en hospitales de Santander, Torre la Vega y Laredo, y una conferencia titulada Nefritis lúpica. La exposición se desarrollará del 5 al 30 de mayo en la Sala de Exposiciones del Hospital Marqués de Valdecilla. En ella, 25 mariposas muestran cómo se soporta el dolor diario y hacen pública su intimidad cotidiana. El 10 de mayo, Día Mundial del Lupus, podrá recibir información y publicaciones gratuitas en las mesas informativas situadas en la Plaza del Ayuntamiento de Santander y hospitales de Santander, Torre la Vega y Laredo. El 2 de junio, a las 6 de la tarde, los reumatólogos Ricardo Blanco y Vanessa Calvo impartirán una conferencia sobre el tema Nefritis lúpica, que se desarrollará en el Salón de Actos del Hospital Marqués de Valdecilla. El 1 de junio, a las 6 de la tarde, los reumatólogos Ricardo Blanco y Vanessa Calvo,